¡Hola! Soy Lucero Vilches y voy a estar compartiendo con ustedes recetas extraordinarias gracias a aderezos. Porque con aderezos tenemos más de 40 opciones deliciosas, prácticas y muy saludables. Hoy vamos a tener una receta muy rica que es el arroz chaufa con pollo y vegetales. Vamos a utilizar la salsa soya aderezos que es buenísima. Vamos a necesitar dos tazas de arroz blanco, una cebolla roja en plumas, medio pimentón rojo en julianas, medio pimentón verde en julianas, unos 6 champiñones en láminas, un poquito de jengibre, una cucharadita de ajo picado aderezos, 120 gramos de pollo en julianas, una tortilla de huevo, raíces chinas al gusto, cebollín o cebolla junca, salsa de soya aderezos. Un poco de aceite vegetal y semillas de ajonjolí para decorar. Lo primero, en un wok o sartén muy caliente vamos a poner una o dos cucharadas de aceite y allí vamos a saltear el pollo que previamente salpimentamos. Una vez que el pollo esté bien dorado, lo reservamos. Y en la misma sartén vamos a saltear los vegetales, comenzando por la cebolla y después en orden de dureza. Un poquito más de aceite, sartén bien caliente. Y salteamos la cebolla. Luego seguimos entonces con los pimentones. Le va a dar un colorido sencillamente espectacular. Y es un plato muy sano y muy nutritivo. Los vegetales deben quedar crujientes, bien rico, aproximadamente uno o dos minutos. En este punto agregamos un poco de jengibre y de ajo, aderezos que es muy natural y es muy práctico. Adicionamos los champiñones y los dejamos un minuto más. Muy bien, un minuto más y vamos a reservar los vegetales junto con el pollo. Ahora, en la misma sartén, la clave de un buen arroz chaufa es sofreír un poco el arroz, que es un arroz blanco común y corriente que tenemos en casa, que puede ser el de ayer. Muy bien, solo un minuto el arroz con la sartén bien, bien caliente. Y ahora vamos a regresar a la sartén, pues los vegetales y el pollo que previamente habíamos salteado. Esto es delicioso y miren qué práctico. Aquí va la parte más especial, es la parte donde damos sabor. Para esto entonces estoy usando la salsa de soya aderezos. Tiene el toque perfecto de sabor que necesito para este plato, que resultó de un plato muy práctico y muy nutritivo. Revolvemos bien, adicionamos las raíces y estamos listos para servir. Para servir, añadimos entonces la tortilla de huevo cortada en cuadritos, un poco de cebollín para darle color y el sabor oriental tan característico de este ingrediente que resalta delicioso con la soya y por último unas semillas de ajo en color. Está listo nuestro arroz chaufa con pollo y vegetales. Sugiero entonces servir para que cada quien después llegue a la mesa y disfrute acompañando con un poco más de salsa de soya. Voy a usarlo como molde. Tiene una forma linda. Le podemos añadir un poco más de cebollín para darle color y llevarlo a la mesa con más salsa soya para que cada quien se sirva al gusto. ¡Gracias!